Las inconsistencias en la hoja de vida del eventual nuevo ministro de Minas y Energía Al revisar el historial académico y experiencia laboral del casi seguro nuevo ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho Morales, se encontraron inconsistencias en los certificados laborales. Los tiempos no cuadran. Tras la salida de Irene Vélez del Ministerio de Minas y Energía, el gobierno de Gustavo Petro estaría por designar a Omar Andrés Camacho Morales como el nuevo ministro a revisar su experiencia laboral entre los documentos que ha entregado en su corta carrera pública y larga de profesor se encontraron inconsistencias en los tiempos y pagos que reportó. De acuerdo con su hoja de vida, Vélez el asesor del ministro de Minas y estaba entre los opcionados para ocupar la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Además, fue asesor de la congresista María José Pizarro. En menos de un año firmó dos contratos por 127 millones para su asesoría en el Senado de la República y otro por casi 53 millones con la Agencia Nacional Minera por cuatro meses para la construcción de la hoja de ruta de transición energética. Sin embargo, entre los documentos presentados hay varias inconsistencias. En los documentos subidos a la plataforma SECOT para la obtención de estos cuantiosos contratos, en su hoja de vida presentada a la ANH dice tener ocho años de experiencia en el sector, pues laboró entre el 18 de abril de 2011 hasta el 26 de abril de 2019 para la empresa BRP Ingenieros, matriculada en Bogotá como director de proyectos y comerciales. Sin embargo, entre los certificados laborales que presentó Camacho al SECOT, la fecha cambia. Aparece que inició el 3 de mayo de 2013 en modalidad de término indefinido en la firma BRP Ingenieros, dos años después de lo registrado en la plataforma inicialmente. Dicho certificado fue firmado en agosto de 2015. En la hoja de vida enviada a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para obtener la presidencia, registró tener ocho años de experiencia laboral en este sector, como se mencionó en esta nota periodística previamente. Sin embargo, en un certificado emitido por el Senado de la República del 19 de enero de este año, dice tener solo dos años de experiencia en BRP Ingenieros, una nueva inconsistencia, esta vez de seis años de experiencia laboral. Asimismo, en otro certificado laboral de la misma empresa reportan que trabajaba allí desde el 4 de septiembre de 2018, y no desde el 18 de abril de 2011 ni desde el 3 de mayo de 2013, también a término indefinido, con el cargo de director comercial por un millón quinientos mil pesos. Así las cosas, no es claro si cuenta con ocho años de experiencia, seis o solo dos años, pues los certificados varían en sus fechas y queda la duda de cuál es su experiencia laboral y si es idóneo para ocupar el cargo de ministro de Minas y Energía de Colombia.